Bueno a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este canal y bueno, seguimos aquí donde estábamos. De hecho voy a hacer una cosa, a partir de atrás nos vamos a construir. Vamos a hacer esto, porque realmente me interesa hacerlo, en plan para poder cruzar por cualquier lado. Es mi objetivo, intentar que se pueda pasar a casi cualquier sitio por cualquier lado. Bien, así con esto ya lo tenemos. De hecho me gustaría saber cuánto me he gastado, porque no sé cuánto tengo para hacer. Ah, mucha madera. Trampa para peces, haremos un par de trampas para peces. Haremos alguna trampa para peces también aquí. Me faltan vallas. Luego compraremos alguna... Compraremos alguna... ¿Cómo se dice? Vamos a comprar alguna isla más ya. No hay vallas, ¿eh? No se ha parecido las vallas, ya no quedan vallas, tío. Se nos han ido. Me dio. Vale, perfecto. Vamos a darle por aquí. Vale. Vale. Bien. Por ahí un poco todo. Vamos a pillar todo. Hay un montón de cosas que coger. Perfecto, perfecto, perfecto. De momento no quiero nada más. Entonces, claro que vamos a hacer. Vamos a comprar una nueva tierra. Ojito, ¿eh? Que eso de la minería nos viene de lujo. Por cierto, me ha costado un huevo. Me ha costado muchísimo, ¿eh? Me ha costado demasiado ahora que lo estoy pensando. Lo siguiente sería 810. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es poner puentes. Vale. Tenemos esto que es de la minería. Entonces... Lo único que necesito es... Se me está... Joder, se me olvida todo el rato, tío. Vamos a hacer harina. Para hacer pan. La verdad es que... Tenía que hacer alquimia luego. Vale. Antes de ir aquí a esta isla, vamos a terminar con lo del alquimia. Vamos a hacerlo del alquimia. Porque esto estará terminado en breves. Entonces, vamos a hacer aquí lo del alquimia aquí arriba en la esquina. Vamos a subir ya de nivel. Así que... Va a hacerlo de la alquimia en un momento. Ahí está. Nivel 22. Vamos a coger... Nos venimos aquí. Y nos venimos a hacer esto. Discripción. Mesa de inscripción. Perfecto. Entonces, ahora aquí en magia... Mesa de inscripción. Mesa de inscripción. Realmente es que no estoy... O sea, me voy comiendo por todo lo que pillo. Vale. La mesa de alquimia. Hemos hecho ya una. Vamos a ver qué podemos hacer. Pergamino sabio. Fijamento verde, papel y hada embotellada. Pergamino de constructor. Pergamino de druida. Vale, papel 0 de 5. Vamos a hacerlo. Me voy a ver. Vamos a ver si encontramos aquí. Move. ¿Cómo se dice pergaminos en inglés, tío? Scrolls, es verdad. Eh, ¿cómo se llama el juego? Siempre se me lía. Me lía. Forager. Scrolls. Aquí están. Vale. Vale, hay que esperar un poquillo y tal. Vamos a recoger esto. Mientras hacemos esto. Vale. Pero a mí no, una estrella. Es que el problema es que no se ha puesto bien. Skills, no. No carga ahora esto bien, tío. Vale, sí, pero mira. Por ejemplo. Vamos a coger el edge. Por ejemplo, vamos a colocar aquí. Así vais a ver todo lo que hago, ¿sabes? O sea... Así veis que no miento ni hago nada. Vale, sabe. Es con el... Sí. Es que se ve muy mal. Saga scroll. ¿Qué es el de la S? Ahí está. Builder y druid. Vale, este es el de las estas. Vale, este es el de que sube a este. Vale, este es que sube a la producción. Bien. Este es el peramino sabio. Pigmentación verdenito 5. Que por cierto, se necesitan otras cosas, ¿eh? Algas marinas para esto. Vale, vamos a hacer una cosa. Bóveda nueva. Necesitamos ladrillo y acero. Hombre, es que solo con pescado podríamos comer fácil. Vale. Vamos a ver. Acero necesito... Espera, ¿de acero tengo aquí guardado en algún momento? Es que no sé si tengo acero guardado. Sí, tengo algo de acero. Voy a hacer 4 de acero. ¿Cuánto necesito para esto? Tengo 21. Voy a hacer 4 lingotes. Y de aquí 1. Vale, bien. Vale, de momento lo que tienes que hacer es esto. Pigmento verde. Hace el máximo que puedas. Bueno, 5 puedo hacer máximo. ¡Buf! No es tan barato como... Pero bueno, es por hacer uno de estos, ¿sabes? Esto parece un montón de... No necesito nada embotellado. Es verdad que no sé cuánto me dará, pero bueno, vamos a hacer 6 por si acaso. Vale. Para hacer helada embotellada, necesito una botella. Para eso necesito hacer más vidrio. Hay que adaptar un poco de vidrio. Hazte... Hazte 10 de vidrio, por ejemplo. Vale. Los lingotes están bien. Los lingotes de oro están bien. Vale, y ya solo falta que se sigan haciendo. Bueno, comprar tierras no quiero. Me faltan un montón de vallas. Ahora, con los materiales que voy viendo, que necesito para... Para conseguir otras cosas, ¿sabes? En plan, pergaminos y tal. Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer es eso. De momento, necesito venir un segundo aquí. Necesito saber qué me queda. Vale. Necesito un... Un frasco. Una botella. Para un hada. Voy a hacer una poción de esta. Para ver cuánto me sube de experiencia. Solo por probar, más que nada. Aquí. Es lo que quería ver. ¿Qué me falta? Vale. Uno del pico. Para eso necesito estos expertos. Uno del pico y luego otro tipo de... Esta que no sé cómo narices es. Realmente no tengo ni idea de cómo narices es. Pero bueno. Bien, ya tengo el frasco. Vamos a por el hada. Vamos a hacer un pergamino sabio. De mismo modo vamos a hacer el... Vale, el ladrillo. Hay que hacer ladrillo. Haz 10 de ladrillo. Y haz 10 de ladrillo. Vale. 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 Vamos a probar el pergamino sabio. Bueno, me da... Me da... Bueno. Me da. Me da que no es poco. Esta bóveda va aquí. Entonces hemos dicho que para hacer los... Esto necesitamos... Papel. Vamos a hacer un papel. Sobre todo para acumular objetos y tal. ¿Sabes? En plan... Saber que tenemos un poco de todo. Entonces movemos aquí el papel. El alga. Y el cactus. Vale. Bien. Porque necesitamos para estas cosas... Para el pigmento verde se necesita flor... Y jalea también. La jalea también se va a... Flores y madera. La jalea también. La jalea creo que por ahí. Sí. Siempre hay jalea por ahí. El telar lo vamos a quitar de aquí. Bueno. Me está un poco molestando ahí. Y lo vamos a hacer en... En otro lado. Por ejemplo... Aquí me vendría bien. Vale. Vamos a dejar esto ya. ¿Qué hay aquí? Mira. Pero a mí no sabio. Joder. Qué mala suerte, macho. Vamos a seguir haciendo pan. Aunque en realidad solo podemos hacer uno. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a probar la nueva isla. Que no hemos ido todavía. Entonces en la nueva isla lo que vamos a decir... Es vamos a activar eso y nos vamos a farmear la isla entera. No es... Mira roca. Entonces esto... Mira, tenemos mucha más experiencia que antes. Además tengo puesto para que me den más minerales. Con lo cual... Tengo puesto para que me den muchísimos minerales. Entonces me está saliendo bastante bien esto. A base de vender emeraldas y demás... Podemos sacar bastante... Bueno, nos da muchísima más experiencia de lo que nos da normalmente. Nos dan 4 normalmente por esto. Y ahora nos están dando 11. De hecho creo que las rocas normales también nos dan carbón. Sí. Tenemos lo del carbón puesto también. Con lo cual ahora estamos sacando hasta carbón. Esto nos da experiencia. Muy poquita pero nos da experiencia. Que todo suma, eh. Que hadas también tendríamos que intentar conseguir. Porque hay que entregar un huevillas. Pero ya nos irán dando más en su momento. A ver... Que todo suma. Tenemos la música. Un huevilla... No Un huevilla. con esto va comiendo que también es importante por cierto, a ver, yo tengo una pregunta ¿qué nos cuesta las bóvedas? mucho acero, 6 es que acero, el acero es caro de hacer en realidad tenemos un montón de menas realmente podemos hacer acero ahora mismo, bien ¿cuánto acero puedo hacer? 6 justo vaya, el chema ha pegado vale, vale vale vamos a limpiar esta zona un poco también hay que aprovecharlo de la experiencia que tenemos es mejor para los enemigos la vara vamos a comprar otra isla estoy haciendo acero y lingotes para tener luego bien y ladrillo también quiero hacer bastante porque me falta mucho ladrillo realmente luego picando un poco sacas bastantes cosas es que me vale comprar esto 900 arriba posiblemente será comprada mmm mmm ¡Gracias! Seguimos con esa fabricación Bien, esto lo recogemos de aquí Ahora sacamos Todo esto Y dejamos uno para Por lo menos que se mantenga uno aquí Rubí y esto está aquí Y vamos a vender Para que se mantenga Por lo menos uno Pues íbamos sacando más Entonces esto lo vendemos Y nos ponemos con 3000 que está de lujo La verdad Vamos a vender Un poquito todas las piedras preciosas Que vamos encontrando Que son muchas la verdad Vale, a cero cuánto hay Quiero hacer lo menos 10 Que haya 10 por lo menos Lo menos que haya 10 Hola Y compraré un raíz En la isla del norte Perfecto Vamos a comprar la siguiente isla Que es esta ¿Y esto qué es? ¿Qué he hecho? 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 He comprado otra tierra Uy, compré una tierra del norte ya Mierda, me he equivocado No quiero llegar al norte todavía Quiero seguir por aquí Hay un mapa Para saber cuáles son las tierras Que tienes que comprar y tal Entonces me he equivocado ¿Pero esto de qué es? Me he comprado una tierra del norte Que no quería todavía No quería ir a ese bioma Bueno, tampoco sabía que ese bioma estaba ahí Ha sido sin querer Pero bueno, ya lo tenemos Comprado para el futuro y ya está Menor a hacer Vamos a volver a hacer Unos cuantos ladrillos Menos 40 ladrillos, fácil Y vamos a ver de qué es eso Solo puedo ver Activo uno a la vez Pero este no sé qué es Ahora mismo no sé de qué narices es Solo te digo que es un poco extraño En plan, no tengo ni idea De cuál es Vale Tenemos los hornos Quiere comer Le damos de comer ¿Y qué podemos vender? No, el pescado Que para eso lo tenemos aquí esto Pescado cocinado Al máximo Ahí está Nada más tampoco Que podamos vender Y por 700 No nos dan la tierra nueva Son 810 La realidad es No hay menos Es vender 4 cosas Vale Con esto ya podemos comprar esta tierra Esto no sé qué es No, bueno Ahora vamos para allá Y lo hacemos Vamos ¿Esto qué es, tío? No sé Ahora que venía de jurir ¿Qué es? ¿No es uno de discos Como estos? Sí Es uno de estos Pero ¿Qué nos da? Es a lo mejor un pasivo ¿No? Hay un montón de desafíos Vamos Todo lo que hay Es una auténtica locura Vale Necesito hacer Esto habrá que traer algo Pero bueno De momento No nos interesa De momento Seguimos aquí A lo nuestro Con nuestras ventas Y demás A ver Podemos investigar algo más Que por cierto Hay una cosa Para automatizar Producciones Y tal Que no recuerdo yo Muy bien Como se llama Pero una cosa Para automatizar Y tal Que creo que era Era esto Maquinaria Desbloquea Pistones de hierro Que no sé Para qué vale Pero imagino Que servirán Para algo Automatizar Producciones Y tal Porque lo he leído Por ahí Entonces digo Pues oye Si me sirve para eso Pues bienvenido sea ¿Sabes? Solo que puedo automatizar Yo Bienvenido será Vale Tengo un par De rubis Pergamino minero A 2500 No lo puedo Todavía hacer Pergamino minero Estará por aquí Que luego Ahora hay que hacerlo ¿Sabes? También Vale De momento Vamos sacando más materiales Y tal Si lo que vais haciendo Es sacar Pues materiales Para tener unos cuantos De cada cosilla Y tal Carbón Lingotes Por ejemplo Tenemos 50 Y vamos a hacer 2 Y de hierro Tenemos 51 Vamos a hacer 9 Esto realmente Habiendo dejado Las cosas ahí Realmente Ahora mismo La producción que tengo Es muy sencilla De llevar Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta luego Vamos a ver